Al principio estaba súper nerviosa pero después con el apoyo de todos anduve súper bien así que estoy contenta de estar acá participando y ser parte de esto. Me gustó mucho la carrera porque pese a que tampoco entendí tanto pude obtener el primer lugar. Mi desafío para el próximo año sería poder clasificar a un sudamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!